Un saludo para todos nuestros amigos de San Juan TV y de María Visión. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. La conversión es un valor para vivir. En muchos de los atrios de nuestros templos, de nuestras iglesias, seguramente podremos encontrar lo que se le ha llamado la cruz atrial, que era precisamente el símbolo de la conversión, el cambio de vida hacia un nuevo estilo, en este caso, hacia el seguimiento de Jesucristo. En este tiempo, nos hemos empeñado en reflexionar y en seguir a Jesús cerca en los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y ese es el camino que todos los cristianos debemos vivir como camino de conversión hacia la meta de la vida de la santidad. La pasión. Sin duda alguna, son los momentos de sufrimiento, los momentos de enfermedad, los momentos de padecimiento, tal vez los momentos de soledad, o aquellos momentos en los que creemos que nuestra vida no tiene sentido o ha fracasado. Jesús, en su pasión, en aquella noche en el huerto de los olivos, también experimentó el sufrimiento, el dolor, la pena. Sin embargo, esa frase, de esas palabras con las que se dirige a su Padre, Padre, pero no se haga como quiero yo, sino como quieres tú, nos ayudan a vencer el sufrimiento a fuerza de ponerlo unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para ofrecérselo al Padre. De muchas maneras, los sacramentos también van significando una muerte, pero una muerte al pecado. El bautismo, por ejemplo, con el agua, nos recuerda que la pureza, que la limpieza, tiene que dar muerte al pecado. La resurrección es el paso final. Y entonces, seguimos con el bautismo, damos el paso a una vida nueva, a una vida de gracia, a una vida de conversión hacia Jesucristo nuestro Salvador. Esto es lo que nosotros hemos reflexionado y hemos vivido en estos últimos días de un modo especial. Ojalá y no echemos en saco roto todos estos buenos propósitos que durante el tiempo de cuaresma hicimos. Seguramente, muchos de nosotros emprendimos un camino. Ya quizá también experimentamos el dolor, el sufrimiento, o tal vez la caída. Pero lo importante es seguir adelante, seguir a Jesucristo. Hay una oración que las madres enseñan a sus hijos. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y la del Espíritu Santo. Dios conmigo y yo con Él. Dios delante y yo detrás de Él. La Santísima Cruz vaya delante de mí, del Señor que murió en ella. Amén. Seguir a Jesucristo significa tomar la cruz y emprender el camino con Él hacia la conversión. Porque la conversión es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!